Me dijeron que tenés una barra bastante incondicional de seguidores, en los cuales está tu hermana, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo te reprocha cosas, te sigue a todas partes? ¿Cómo es la relación con esa barra y cómo está compuesta? Hermana, vos me sabes, es lo más grande que hay. No sé, no se pierde un partido. Bueno, ahora quedó, está embarazada. Bueno, justo el día yo festejé un gol, poniéndome la pelota en la panza y me caían mensajes felicitando a mí como que yo era padre. No, era para mi hermana. Pero sí, tuve una barra que no falla nunca, que es, te lo voy a nombrar a todos, que es mi hermana. Sí. Bueno, los calachas que son Pupi, Matías y Federico, el esposo de mi hermana. Mi tío Diego y Garchu, Felipe, un amigo que fue el que me fue a visitar a Corea cuando estaba ahí cab y bajo. Se fue a ver hasta allá. Esa banda es la que no falla nunca y está siempre. Eso es un amigo, el que te fue a ver a Corea. Sí, sí. Gracias. 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 Gracias.